Aquí tenemos la primera. Vamos a comenzar. Ya la mayoría le preguntan a Elía Santana si está de acuerdo con gastar en seguridad, pues la zona está terrible. Ahora, entonces aquí viene Elía. ¿Qué pasos tenemos que dar? Te escribe el vecino Arturo Reyes desde el municipio de Baruta en Caracas. Yo le diría a Arturo, Juancho, esto, ¿no? Que vamos a cambiar esta palabra. El gastar. Claro, no es gastar. El concepto es que tenemos que invertir. Vamos a invertir en seguridad. Yo primero que nada lo felicito porque él me cuenta que ya ellos han ido haciendo un fondito. ¿Qué tienen que hacer? Buscar dos o tres empresas de seguridad en su ciudad procurando que no sean de maletín. Tú sabes, estas empresas que sí, nosotros le ponemos dos vigilantes y resulta ser una chapucería, una piratería. Tienen que buscar empresas que estén reconocidas por el Ministerio de Relaciones Interiores que llevan un control importante, un control estricto. ¿Qué tiene que ser así? Porque imagínate, el vigilante puede ser ciertamente alguien que resguarda tus bienes y la calidad de vida que tienes o puede ser el que pasa los datos a un delincuente. Entonces, el primer paso es buscar dos o tres empresas en su ciudad que le puedan hacer el siguiente servicio. Lo primero, hacer una inspección en el edificio y el entorno. Fíjate que él habla de la zona. Es una zona muy populosa y tienen problemas, es el valle, y tienen problemas de serio, severo, de inseguridad. Entonces, esa empresa tiene que ir y hacer un recorrido, tiene que ir a hacer un levantamiento, un reconocimiento de la zona para luego decirle, aquí vamos a poner el cerco eléctrico, aquí vamos a aumentar la iluminación, en este lugar se van a poner las cámaras, los botones de pánico van a estar ubicados en estos lugares y el cuarto, la oficina, el despacho que van a dedicar para la visualización de las cámaras es el siguiente. Eso, la empresa tiene que hacerles un presupuesto y una propuesta de pago de eso. La recomendación es que desde ahorita vayan haciendo crecer el fondo necesario para invertir. Acuérdense que el cambio debe pasar de gastar a invertir en seguridad y que ellos puedan contratar el servicio a esta empresa. Y luego viene una gran decisión. Yo se lo adelantaba a él también por correo electrónico. Le decía, la gran decisión es que asesorados por esa empresa de seguridad, porque hay que ponerse en manos de los expertos, de los especialistas, determinar si necesitan vigilancia privada nocturna solamente o vigilancia privada las 24 horas, porque eso va a influir, Juancho, en el precio del, en el monto del presupuesto. Porque sabes que esos son turnos 12 por 24, tal, no sé qué. Entonces, esta empresa les hace a ellos un presupuesto según lo que ellos decidan y entonces la comunidad tiene que decidir, va a decidir por carta consulta o por asamblea o por cualquiera de las modalidades que existen para tomar decisiones. Va a haber un aumento en lo que tienes que pagar, pero va a haber un gran aumento en el valor de tu propiedad, si la vas a vender, si la vas a transar y además en tu seguridad cotidiana y los bienes que tienes allí y la salud de tus hijos, de tus nietos que comparten en el edificio, imagínate un edificio que tenga cerco eléctrico, iluminación, que tenga las cámaras, que se note que está protegido y además tenga vigilancia privada. Ese es el deber ser, pero eso cuesta dinero. Entonces la comunidad tiene que estar preparada para hacer un esfuerzo, para dar... ¡Gracias!